Integrantes de la Sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación tomaron por segundo día consecutivo la sede del Congreso de Michoacán para solicitar la reinstalación de la Comisión Única Nacional de Negociación para tratar la suspensión total de la evaluación a los docentes. Los docentes comenzaron el plantón frente al Palacio Legislativo y bloquearon también la circulación vehicular de la Avenida Madero poco después de las 10 de la mañana y se retiraron a las 15 horas, pero aseguran que radicalizarán sus acciones si no obtienen una respuesta rápida y favorable a su petición. En el marco de esta manifestación, los maestros se desmarcaron también de la quema de material electoral con el municipio de Sixto Verduzco. Desde hace dos semanas, la SENTE mantiene en Michoacán un paro de labores que, a decir de ello, supera el 65% de los plateles de educación básica del Estado. Con información de Sandra Sáenz, Informa, Guasar TV.